La playa estaba desierta El sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel La playa estaba desierta El sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri poropopón Chibiribiri poropopón Chibiribiri poropopón Para ti María Isabel En la arena escribí tu nombre Pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre Pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri poropopón Chibiribiri poropopón Chibiribiri poropopón Para ti María Isabel La luna iba caminando Sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo Y tu modo de besar La luna iba caminando Sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo Y tu forma de besar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri poropopón Chibiribiri poropopón Chibiribiri poropopón Para ti María Isabel Para que la goce Allá en Tehuacán, Puebla Martín Tellez Bósaro, mi hermano Chibiribiri poropopopón Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 No! No! ¡No! ¡No! No! 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 Lo va a bailar en el coche, por un rubeto que en el baile, lo bailo en toda parte de veras Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Y lo va a bailar en la playa, cuando estren los camiones, oyendo mi radio Tongo ñaíto, se llengan del estereo, tongo ñaíto, tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto Eso sí señor, mire nomás que piso Ay, porque yo me ando, porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí caminando y me ando sin Que rico, que rico Ay porque yo me ando porque yo me voy Porque yo me ando porque yo me voy Porque yo me ando porque yo me voy Sí caminando y me ando sin Ay porque yo me ando porque yo me voy Porque yo me ando porque yo me voy Caminando y me ando sin Sí caminando y me ando sin Y yo me voy Caminando Y yo me ando, me ando ¡Uy, rico! ¡Pam! Macorinda contraataca Macorinda, 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 Macorinda Se acordan de Macorinda, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorinda, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorinda, Macorinda, Macorinda Macorinda, ponte a bailar aquí Macorinda, Macorinda Macorinda, Macorinda Macorinda, Macorinda Macorinda es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorinda, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorinda, a ponernos a gozar Macorinda 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 Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mi me dicen, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas, los nenes con los cegnes, las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, los nenes con los cegnes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Que puta cascadita de cacao Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina Y estas si son viejas Y que buenas Del Torrujo ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Suscríbete! 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 Después te manejaste, después te manejaste Sin decirme que sí 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 Se decía ya se fue quien lo regaba A luces eternos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A luces eternos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos en una flor se ve muy triste y sin color Porque los campos en una flor se ve muy triste y sin color Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir El año se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir, el año se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua A Dios y a Dios nos pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Dios y a Dios nos pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos en un aflo, ven muy triste y sin color Porque los campos en un aflo, ven muy triste y sin color Música 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 Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece marea la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero aunque esté fea, sin ella muero aunque no lo crea Aunque no lo crea, sin ella muero aunque esté fea, yo si la quiero Música Todos le gritan que esté fea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo si la quiero aunque esté fea, sin ella muero aunque no lo crea Aunque no lo crea, sin ella muero aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo cucaracha Que vega tan atrevida Donde había tantas muchachas, que vega tan atrevida Donde había tantas muchachas, que vega tan atrevida Donde había tantas muchachas, que vega tan atrevida Donde había tantas muchachas Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba, borrachito por el ron 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 Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra, hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás y este es el ritmo y el sabor del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo, Michoacán, Pablito Orte Si la tos me sigue mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Me cayó la tos, me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos, me cayó la tos No, 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 no me cayó la tos, me cayó la tos Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio es sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio es sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Cumbia ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Sabor Ándale tío Vamos a bailar sabroso Claro Aje timbalero Baila conmigo este son Aje timbalero Esta es la cumbia del sol Aje timbalero Baila conmigo este son Aje timbalero Esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol Aje timbalero Aje timbalero Baila conmigo este son Aje timbalero Esta es la cumbia del sol Aje timbalero Baila conmigo este son Aje timbalero Esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba Donde se está Marta bañando Ramita de Matimba Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba ¡Ándale tío! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Impresionante! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar nuevamente! ¡Tropical San Andrés! ¡Claro! ¡Sí, sí, 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 sí! Caminando por la calle me encontré Una linda morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré Una linda morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita no te voy a dejar ¡Cumbia! ¡Claro! Para que tú la goces Con ritmo y sabor ¡Uy! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar ¡Uy! 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 Teresita, vente, vamos a bailar, Teresita, vente, vamos a gozar, Teresita, yo te voy a conquistar, Teresita, no te voy a dejar. Nos vamos bailando cumbia, claro, ya verás, si, 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 Tano García y su grupo, Tropical San Andrés. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y llegó la charanga! ¡Eh, eh, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco Y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo Mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame Pégame Pero no me dejes nada ¡Ey! No, 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 no Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Siendo de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! El negro costeño Y su acordeón mágico Octavio Vázquez El abuelo En Atlanta, Georgia ¡Ey! 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 Con saborcito a pulpo La mosca ciega Ahí viene la mosca ciega Viene y vuela por la mesa Viene y choca con el pan Con el bolillo y la telera También choca con el taco La enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca Y la mosca ciega Y la botella de caguama Charanguense Charanguense ¡Ay! Su, 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 su El chale pulpo Viene y choca, choca, choca Ya cayó en mi zapato Le di con el matamosca Pero por lo siguió volando La mosca siguió volando Y también siguió chocando Chocó con el chocolate Y la conserva de mango Charanguense 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 Su, 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 su Por saborcito pulpo Luego vi que se paró En el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle Le pegué entre las vejas Le tiré su fregadazo Pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela ¿A qué golpazo se llevó? 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 Y descansó Pero como era ciega Se resbaló Y se cayó Cayó dentro de un plato Un caldo de camarón Pero como estaba Gonda Mosca ciega Y se ahogó Fineció Se murió Se murió No sabía nadar Su, 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 su Ahí nos vemos Luego Vamos a ver Vamos a ver la canción Sin la partícica Vamos a ver la canción Sin la partícica Con cuatro velas Breguira Con una botella de ron Con una vieja bailarina Que va a ser y medio Que monacho Cuidado con la vida Que valeré con su cariño Y yo que poné la canción De mi sobera hasta candela Fui a o que me quema ¡Bueno pues! Y a o que me quema ¡Bueno pues! Y a o que me quema ¡Bueno pues! Y a o que me quema ¡Bueno pues! Estás escuchando al DJ ilegal ¡Mezclando en vivo! Vamos a bailar Vamos a ver la canción Vamos a ver la canción Sin la partícica ¡Y la hojita! La hojita se va cayendo ¡Ay la hojita! ¡La hojita se va cayendo ! ¡Ay la hojita! La hojita se va a caer En la puerta de la nera Hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva Se machita, se machita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer La hojita se va a caer En la mar de Toroquín En el patio de la nera Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer ¡Marcha! ¡Marcha! Ay, mi hijito playero Que camina la nena Va buscando a la nena Y se va a la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Y me parece la nena Ay, la hojita se está cayendo Que camina la nena Va buscando a la nena Y se va a la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parece la pena ¡Marcha! 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 Ay, mamita mía, paramba Yo tengo un dolor Ay, mamita mía, paramba Yo tengo un dolor Me mejoras dos Me mejoras dos Me mejoran dos, me mejoran dos, me mejoran dos Me mejoran dos, me mejoran dos Ay, ay, quiero mi coco Ay, mamachita Y la tormenta sigue, mamita, yo no sé qué hacer Y la tormenta sigue, mamita, yo no sé qué hacer Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejoran dos, me mejoran dos 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 Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea, sus ojos que maravillan, parece mariala fea Su nariz a un poco grande, parece la estrelladora, y cuando la boca se abre, parece la estiradora Yo así la espero que te vea, sin ella muero que no, aunque no creas, sin ella muero que esté fea Yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar, porque ella se me ve un poco, parece que va a volar Todos le dicen que es fea, y se empiezan a reír, pero hay cualquier laquera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero Aunque se vea, sin ella muero que no, aunque no creas, sin ella muero que esté fea Yo así la quiero Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea, sus ojos que maravillan, parece mariala fea Su nariz a un poco grande, parece estrelladora, y cuando la boca se abre, parece la estiradora Yo así la espero que te vea, sin ella muero que no, aunque no creas, sin ella muero que esté fea Yo así la espero Estás escuchando a DJ y el gato ¡Gósela! ¡Juante Torres, no! Él es Oscar, y sus teclados, así, y su nombre son musicales, para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Suave, suave, suave! ¡Súbele, subele, subele! ¡Rico, rico! ¡Y así, compadre! ¡Súbele, suave! ¡Súbele, subele, subele! ¡Súbele, suave, subele, subele! Me dedico a esta canción Con el amor que te tengo Vicky de mi corazón Pa' que veas cuánto te quiero Tu cariño y mi querer No sé para la distancia Te adoro mucho, mujer Eres mi única esperanza Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky, tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Te amo con sinceridad Pues tengo equipe y confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky, tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar No quiero más llorar No quiero más llorar Yo no quiero más llorar No quiero más llorar No quiero más llorar Lo amable Tú me das fortaleza y aliento, tú me das fortaleza y aliento Cuando tú me besas me siento contento Lo que tienes mi vida por dentro, es pura dulzura, eso es lo que siento Tú me das fortaleza y aliento, cuando tú me besas me siento contento Lo que tienes mi vida por dentro, lo que tienes mi vida por dentro Es pura dulzura, eso es lo que siento Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Cuando no tengo cerca tus besos Cuando no tengo cerca tus besos Siento la nostalgia porque ando muy lejos Pero cuando llego yo te miro Pero cuando llego yo te miro Estás muy contenta al ver mi regreso Cuando no tengo cerca tus besos Cuando no tengo cerca tus besos Siento la nostalgia porque ando muy lejos Pero cuando llego yo te miro Pero cuando llego yo te miro Estás muy contenta al ver mi regreso Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Y va al salón especial Para mi cuñado Víctor El bailarín Allá en Chilpancingo De parte de Adrián Luis Gózala Allá para Viajes a América De Doña Lola Para toda mi gente de Espino Tepano Luis Con mucho cariño Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Escuche esto, licenciado Beloya Bueno, no te lo diga Chalín Ventura Bueno, y este es el sabor De Adrián Luis Y su acordeón guamaqueño Ay, placa mama Cuánto pesaño Y su acordeón guamaqueño Y su acordeón guamaqueño Y su acordeón guamaqueño Y su acordeón guamaqueño Y su acordeón guamaqueño